Caminemos siempre juntos, que adonde voy ya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, te enviene el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que adonde voy ya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Besitos De chocolate Sabes que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos Unos besitos Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviera y yo no lo pedí Y yo no lo pedí, solito me llegó y vale el doble así Un regalo de Dios destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte a mi amor Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesitas, la recompensa para mí Es tirar tu linda carita, sonreír Y en las malas estaré contigo, sonreír Y vale el doble así Y vale el doble así Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falta, sonreír Que nada te falte, mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesitas, si te pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Y al mirar tu linda carita, sonreír